Yo no voy a parar De un segundo Mi destino es hoy Y vuelvo a despertar De un segundo Mi destino es hoy Nada puede pasar Voy a soltar Todo lo que siento Todo, todo Nada puede pasar Voy a soltar Todo lo que tengo Nada me detendrá Todo lo que tengo Nada me detendrá Y vuelvo a despertar De un segundo Siento lo que soy Y no voy a parar De un segundo Mi destino es hoy Y vuelvo a despertar 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 Nada puede pasar Nada puede pasar Voy a soltar Todo lo que siento Todo, nada puede pasar Voy a soltar Todo lo que tengo Nada me detendrá Salud Gracias Y vuelvo a despertar Y vuelvo a despertar